Más que tratar de imitarla, lo que quise fue realmente agarrar su esencia. Y créanme, no fue fácil. Ella ya está lista para el programa donde los famosos juegan a ser famosos. Lip Sync México. Estreno jueves 7 de julio a las 10. Presentado por Nicky Jam. En Azteca 7 te damos de qué hablar. ¡Gracias!